Voy a cantarles un corriendo Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban De aquellos campos no quedaban una cruz Pues así es, la presencia mexicana está en todos los rincones del mundo y la gran manzana no es de excepción Así que Verónica Albornoz encontró un sector en donde está la más fuerte y grande concentración de mexicanos allá en Manhattan orgullosos de nuestra bandera nacional Así es muchachos, yo me vine al corazoncito del Spanish Harlem porque aquí anteriormente había mucha comunidad de todos lados había mucho puertorriqueño, pero que ahora esto se ha convertido en Puebla, York y ya les diré por qué, porque esta es la última ¡Y nos vamos! México lindo y querido El calor mexicano en el barrio de Manhattan se siente en cada rincón Su gente, la comida, son atractivos primordiales para una celebración perfecta de un 5 de mayo Soy de Argentina, de Buenos Aires y ordené quesadillas de pollo Cuando Doña Mati llegó a este barrio hace 25 años, esto no era ni la sombra de lo que es hoy en día Spanish Harlem La tienda aquí tenemos 21 años, entonces cuando la pusimos en la tienda no había mucha comunidad mexicana por aquí, entonces lo que más había eran puertorriqueños y ahora como que yo no sé para dónde se fueron Nos desplazaron Ahora los mexicanos conquistamos la 116 Basta con caminar un poquito para apreciar el colorido de México en este pedacito de la Gran Manzana Por eso algunos comerciantes han optado por llenar sus tiendas de productos mexicanos Este sector sí se ha llenado mucho latino, mexicano Esa tienda vende muchas artesanías, incluidas las famosas piñatitas que buscan mucho Y aunque muchas personas de otras nacionalidades se han mudado de esta zona muchos vuelven, pero con las ganas de esa distinguida cultura tricolor Estoy muy alegre de que los mexicanos tengan su cultura y su costumbre Y eso es precisamente lo que me encanta de esta cultura mexicana En todos lados podemos ver cómo nos consienten con mucha comida Así que, ¡que viva México! Y feliz 5 de mayo Paso con ustedes al estudio Adiós Adiós Aquí estamos Adiós Adiós Muy bien, gracias Verónica Y qué bueno ver cómo va creciendo esa comunidad Mexicana Nueva York Qué lindo Y bueno, pues vas a los restaurantes, son puros mexicanos Todos los chefs y los cocineros Besotes para allá Y a todos los mexicanos Miren, queremos agradecerle por supuesto a Mariachi Voces de América De verdad, gracias por habernos acompañado muchachos Y bueno, mañana los esperamos con un programa muy especial Vienen los huracanes del norte Sí señora, échale Oye, ¿hemos cantado de todo? ¿Qué canción? ¿Alguna canción que nos falta? Ah, México, lindo y querido. Dale a todos, va. Ay, esa es linda, dale. Venga, 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 seguimos con esta. México, lindo y querido, si muero lejos de mí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México, lindo y querido, si muero lejos de ti.